Hola, soy yo. ¿Qué tal? Hola. Empezamos. Juego nuevo. Zombie Army 4. Dead War. Dead War. Dead War. Dead. Dead Dead. Ahí, perfecto. Dead Dead. Vamos a jugar cooperativo. Y ya. Hay mucho más que decir que hacer. Vamos a hacer una partida. Pero la partida. Partida creada. Solamente hace falta que alguien misterioso se meta. En la partida. Lo puedo. Bueno. Se da mucha casualidad a nos aquí. Perfecto. Perfecto. Vamos a cambiar más. Una que dispare a menudo. Me parece que se puede disparar muy a menudo. Teniendo en cuenta que se dispara en el cráneo a la gente. Va a estar bien. Una secundaria. Escopeta. Metralladora. Metralladora. Escopeta. Metralleta. Vale. Uh. Ganadas. Me gusta. Hola. Todas las pistolas parecen absoluta y completamente normales. Excepto esto. Es un poco raro. Pístola, escopeta Vamos a probar Pajas Vamos a ver Pájalo tal cual, personaje Muchas cosas Vale, estamos listos Una persona con bolsa en la cabeza, me gusta ¿Clarada? Empezar Si me estás viendo de YouTube Solo antes decirte que a día de hoy Todos los juegos en Twitch Así que pásate cuando quieras Tras descripción tienes Enlace y Y así Tras tantos sacrificios y tras tantos horrores Parecía que el mundo iba a despertar Sin embargo Hitler despertó a los muertos Los aliados no tuvieron nada que hacer Los esclavos de Hitler Eran implacables Infinitos Despiadados Saliendo de todas partes No había ningún lugar secreto Seguro Sí Pero formamos una resistencia Y luchamos Y luchamos A pesar de tenerlo todo en contra Lo llamamos La guerra de los muertos Tras meses de pérdidas brutales Un pelotón de voluntarios cambió las tornas Enviaron a Hitler a otro mundo Y le cortaron la cabeza a la serpiente Y pese a todo La guerra continúa Aunque crezcan Del líder Y de propósito Los muertos Vagan por la tierra Es una horda Compuesta por millones Acarezcan En cuanto a nosotros Nosotros vamos a recuperar el mundo Disparo a disparo Milán Milano A ver Muertos Bordelands style Siempre atropellan algo Al principio de un juego De Bordelands Vale Vamos a comprobar Que se vea todo bien Sí, por supuesto Vamos a ver Que esté todo bien Parece eso que sí A mí se me ve bien Pero hay una cosa Que no he hecho He cambiado No he cambiado Ni el título Ni la notificación Del directo Voy Lento Ok Ok Gracias. Ya está. Cambiado. Ahora sí. Soy gilipollas, pero eso no es nada nuevo. Ya está cambiado, ya está cambiado. Adelante. Sí, ajustalo. ¿Por? El curioso es la pistola, ¿eh? La pistola es la escopeta. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? No sé, ¿a qué hiciste, no? Ah, espacio. Ya. Me ha pegado la madera esta, ¿lo viste? Quizás sí. Ahí va, ahí va, ahí va. Si corres y pulsas espacio, como que pegas en carrera. Pero si lo haces contra la pared... All right. Open the arm. Welcome back. Go... Hace bueno. Bueno, cosa que pasan, ¿no? ¿Hago por ahí? Pues no. No. Gracias, señor. You're a la... No te da cuenta. te adelantaste y el personaje desapareció en serio por suerte está grabado por suerte está grabado pero sí el enemigo de mi enemigo pero tenéis pararlo si os interesa cómic bonito cómic vaya te manda me gusta expediencia munición como disfruto puede matar un bicho de la torre o aún no yo estoy disparando las cosas que están por ahí por gusto yo estaba disparando las ganas que están por ahí una mano buena pregunta es verdad las manos por cierto voy a decir un detalle por la gente que no lo sepa que será todo el mundo estaba haciendo pruebas que se ha completado desmimbra 20 cosas para la gente que no lo sepa lo diré vale está haciendo pruebas y se supone que ahora he mejorado drásticamente la calidad de tweets y sobre todo sobre toda la calidad de youtube y también he tenido unos problemas visuales así que esta primera misión la he tenido que hacer tres o cuatro veces ya así que más o menos es lo que va a pasar en la siguiente misión yo no tengo ni idea pero en esta misión sí vale así que si ves que se más o menos sabemos más o menos hacia dónde ir y qué hacer etcétera es solamente por eso la siguiente misión ya ni puñetera idea pero esta misión sí sabemos cosas por ejemplo que hay como manos es como bonus al matarlo sabemos más o menos a dónde hay que ir sabemos cómo se juega no hay alimaña que puede dispararle y gana cinco puntitos aquí tienen botiquines sabemos que están estas cosas verdes que básicamente es y te mejora de aquí algo exacto de aquí hay como una muñeca o algo así esa máquina de escribir no se ve por detrás no se ve por detrás no se ve por detrás se ha hecho no se ve por detrás me si me ha hecho penas que te gustan referencias a cosas que no conozco películas ahí hay no hay espacio en el cielo red room no sé qué lo de murder all work and no play si no me equivoco ese es de resplandor they are going to love you y ya se ha repetido se ha repetido y aquí la primera zona de descanso primera parte completada he abatido yo más que tú pero más que nada por los bichos de granada mano zombi aquí había una y no sé dónde estaba la de capítulo la parte de la parte 3 sí que sabemos dónde está es más bueno la mano que yo pensaba que estaba aquí lo sé porque hay un benchmark para saber que que los fps que ganas y no la estoy viendo que está como aquí encima de una barra y no la estoy viendo y es que vamos a hacer el campo de tiro shooting range colega ven aquí voy a hablar con el partizano mata a todos los zombies de cada ronda consigo una puntuación perfecta y te daré un premio pero si mata demasiado civiles se acabará la partida no suena mal press that big shiny green button when you ready to kick things off ready steady don't kill the civis and go over there shoot the stinky man sundown que perfección no madre mía mientras apuntas puedes pulsar f y entonces lo ves desde encima del hombro en vez de con la mira el el acotirador se lo fallé a a a a a a a a el dao? si el dao solo y tetos solo y tetos vamos a dar último de milagro y yo como así que hiciste nada y de mejora de mejora puesto aquí había algo y me ha salido un botón me ha salido un botón ahora mismo no sé qué era aquí abrí caja de herramientas herramientas me ha asustado bueno porque cuando abres la caja de herramientas hay una muñeca de estas diabólicas dentro pensaba que había hecho algo ya ya no está ya me he cagado de encima gracias yo también Voy a mejorarme algo. Voy a lavar la cara. Necesito extremidades de enemigos desmembradas. Oficiales suicida eliminado dándoles en el corazón. Muertes de más de 25 metros. El coche va a ir acelerando muchísimo. Extremidades, muertes de granaderos. Zombis abatidos. Extremidades enemigos de membrana también. Ingenieros eliminados. Ingenieros eliminados. Zombis abatidos. Vale. Vale. Tuvo para la cabeza. Tienes tú uno más cargada de la Primera Guerra Mundial. Básicamente consistía en un saco y un filtro. Sensacional. 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 estoy listo no estás lista y se puede usar la bandera de españa está obviamente bandera de españa y la retícula finita eso sí me molesto lo mínimo esto ya no me mejora nada ¿Qué pasa? todo lo que pasa si te vuelas en el tren chico te no? ¿puedes detallar? chico, mano tuyo ¡Suscríbete al canal! todo con munición vea por aquí, ¿no? en algún lado pasto a tope con granadas y todo, como lo que tengas lo ves abajo a la izquierda de la pantalla yo tengo cuatro granadas, que cuatro es lo máximo que puedes tener de objeto ¿también tienes cuatro? ¿o dos o dos? ¡Suscríbete al canal! por ahí por ahí abajo ¿lo ves tú también? ¿le das los dos? ¿me quitas? ¿me quitas diabólicas? ¿me quitas? madre mía lo desmembrado con un cuchillo como si nada ¿la ha dado tú? mira en el suelo en el suelo la cepa la pisotea lo que tenga debajo no tenía ángulo desde ahí lo había visto pasar ahí va hay un enemigo de repente vámonos claro que eso supone salen por aquí yo tiro eso ahí si cayó como de arriba ¿no? ahí cae a otro wow joder mala puntería pero eso aún había más ¿no? ¿no? i've turned on the old base defenses kinetic armament turbines if you see one shoot it and it'll activate the defense mechanism should help you out thanks i'll keep that in mind grenade here ¿ha visto una mano? ¿sabemos donde hay una mano que es encima de un tren? mucho malo será del otro lado que pinta ¿no? hay que tocar el tifón ese si ya me da cuenta ¿no? ce no 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 como se destruyen aquí había un cómic battle call esta es la mano a qué botón lo tienes lo de que se pongan a un lado en otro esto abajo lo pone mientras mantiene el clic derecho para apuntar abajo a la izquierda lo pone también mira si mientras mantiene pulsa f porque porque puede ser porque tenga tienes puesto el mismo botón para cambiar la mira y para ir para vete a controles y lo cambias ya está opciones controles ratón y teclado y o te cambias cambiar cámara o te cambias cambiar mira que eso no se puede estoy defendiendo la posición ahora mira detrás ostia también tienes otro aquí atrás ¿Dónde han venido estos? Guau, no podemos estar ni tranquilos un poco ¿Se funciona ahora? ¿Ya está? Vamos, vamos allá Bueno, adiós Lo bueno es que es muy potente Lo malo es que tengo poca munición Eres tú Efectivo, ¿no? Han matado a 6.000 Guau, guau Es curioso que puedas matar un bicho de esos Exacto Bruno, tengo la sensación de que no encontrarás ningún atendentes ¡Suscríbete! ¡Suscríbete y salte a ese tren! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete y salte a ese tren! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete y salte a ese tren! flotan de disparar al corazón, que con lo que se mueven creo que ha fallecido cuida a él, amén ese dinamítero no le puedo dar mi corazón a quien le has dado? ah vale lo veo es que no soy capaz, si le di, lo maté, pero claro es que en el corazón, o sea a ver, vente tan con ese supongo ese sí no lo sé o sea al final tenemos granada Isaac Abel, puta me tiene granada aparte tengo el bazooka este lo voy a hacer a ver no lo sé no lo sé es que se ha completado, otero de escopete no me gusta mucho la pista de la escopeta tiene mucho daño pero la puntería es más mala de lo que se ve si me la cambiaré después que todos son pistola normal excepto una vallestita que no me llama la verdad y un escopeta es escuchando un grito un niño irritando fuera para allá entonces es el niño o una mujer a ver aquí hay una mejora pero no te lo puedo más cada una manera hay unas escaleras por detrás normales ¿te sale? Ah, vale Ah, te puedo dejar una manca ¿Ves la manca? ¿Cómo la quito? Vamos a hacer que se vaya sola Supongo, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿En el baño? Me pasó lo mismo, me asusté La otra vez No, me gusta Me gusta sucio Hay un pez Tiene ese retrete ¿Lo ves? Estoy curando Tira, tira Yo no puedo, no veo Ahí veo Nooo Bueno, digamos que ha ido a un lugar mejor Bueno, pero yo Era mi refresco Mira, ven Mucho texto Ven, ven Ven la vela esta Apágala Ategate Bueno, le pegaste un tiro Ya, ya Pero bueno Ya Bueno, está bien Era bastante bien Que hubiera una especie de lanzarradas pequeñitas Para la mano Para la pistola A lo mejor se puede Pero con un Session pass Que no es gratuito Nada más, ¿no? Digamos Alimaña Subida de rango ¿Por qué? Just got through to HQ Almost all Fortified positions Are reporting Surprise attacks This is not an isolated Incident It's a coordinated Assault But how? Where the hell Did they come from? I don't know All surviving units Are being ordered To fall back And regroup Once we're safe Then we can start asking questions Muertes dobles Oficiales suicidas No suicidas Como tal A lo mejor oficiales suicidas Es otro tipo de bicho El otro es Muerte de más de 25 metros Este es dobles Muerte de granadero La escopeta La escopetilla Me la voy a quitar Todas las demás Todas las pistolas Parecen totalmente normales 7, 6 7 Se la deja confiable ¿Qué pistola tienes tú? No te la has cambiado ¿No? ¿Cómo se llama tu pistolilla? ¿Cómo se llama si ¡Suscríbete! Vale, estoy listo. Había munición aquí, ¿no? Me voy a curar. Ahora sí estoy listo. Vamos. Todo bien. Perfecto. Bueno, se me ve un poco oscuro. ¿Me das un momento? Se me ve oscurillo. Curiosamente, con la luz que hay, ¿sabes? Se escapo la luz del... Exacto. Tengo la luz de la habitación detrás de mí. Dios mío. Bueno, venga, va. La mierda de pelo. Bueno, estoy listo. Vámonos. A ver si encontramos la mano. Está haciendo cosas locas. Joder, pero qué distancia. La pierna. Y el pie. A ver si consigo algún amorte doble, ya que estoy aquí así. Eso ha sido rápido. A veces va como súper rápido, ¿no? Lo de... Sí, sí. Va así como... Como rápido. ¡Zum! 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 ¿No quedo? ¿No quedo? Para desbloquearme, la siguiente mejora, necesito muestres dobles. Ok. ¿El camino? ¿Te hace una nota? Bueno, ahí texto. Destrucción de algo. Destrucción de muñeca. La mata muñeca. Bueno, obviamente esto será una especie de... Es una estación, ¿no? Pero más bien sería un cementerio de trenes. Y la gente esto lo usa, pues, como... Como mercadillo. Como lugar para vivir. Realmente se va recarregando. Vamos a ver qué recarga. Bajamos. No hay nada por aquí, ¿no? Que se vea de este lado. Ahí no estábamos antes. Lo de la zona eléctrica. Vamos. Espera, espera. La gente ahí arriba. No, 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 no. Había uno, ya lo maté. Tumpa. Hay que llamar la atención a los malos. Llamar la atención a los malos y explotar después. Genial. ¿Tiene un dinamitero por ahí? Lo veo, lo veo, no te preocupes. Yo me he cargado dinamitero, pero cárgate tú los que están aquí al lado. Vale, voy a mirar si hay algo por aquí atrás. Oh, cuidado, cuidado, cuidado. Eso. Sí, había visto uno, pero el otro no lo he visto. Estaba empezando a mirar qué había por aquí atrás. Señora, te pierdo de vista y empieza ahí. ¿Qué pasa o no? Madre mía. Qué explosión más innecesaria. Porque te la mejora ya algo, ¿no? Me parece que cada X tiempo ganas una bala con un efecto especial. Dependiendo de tu arma. Por ejemplo, en mi caso... Ah, mire de aquí. Me toca. Por ejemplo, en mi caso, la pistolita hace un disparo explosivo. No tenemos que llegarles. No tenemos que llegarles. yo no podía coger sombrero pero ahora ha costado estaba duro no nada más por aquí solamente voy a decir una cosa si te están rodeando los zombies lo más seguro es que hay que tener un sitio encerrado y salió oye que haces que voy contigo pelea ah vale seguro no vale vale está entrado aquí en los no aquí hay algo muy raro me dice and in there dice aquí a la izquierda bueno este otro de aquí es el último que me queda no te cae nada ya has hecho algo verdad un auténtico infierno pierdo y bebe agua puede oh mamma mia no te cae nada no puede bajar las claves corriendo bueno básicamente porque como que luego lo prueba yo coge el último y yo lo tengo aún activado y todo tengo cinco balas tengo cinco balas mira por ahí por ahí la vida te voy a curar curada no es porque eso es mi culpa ni nada de eso no, no, nada porque no te protegí aquel no, porque no te protegí de aquel de aquel explosivo ¿te acuerdas? ¿te acuerdas? ahora, haz la prueba corriendo hacia abajo ¿qué te pasa a ti? el mío no mira el mío que hace mira ahora ahora me ha dejado hace como como intenta saltar ahí madre mía cuántas cosas hay por ahí ahí va ahí va ahí va ahí va granada eléctrica hostia granada eléctrica me encanta granada eléctrica en verdad dice están llegando por el tejado ¿por qué están llegando por el tejado? buenas preguntas ¿no? ¿dónde? ¿me lo quedo yo? predicadora tienes suministro si quieres bien vienen más enemigos por arriba coño coño yo uno que había ahí no había visto oh oh no pasa nada ahora me estoy trucotando eso ¿tú también? ¿tú también? ¿tú también? jajaja ¿tú también? wow el trozo le acaba de hacer la vida aquí tengo munición no me he encontrado no me he encontrado la mano realmente es una muy buena pregunta de por qué vienen los enemigos por arriba ¿no? 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 ¿te la ves? si la veo vale por el momento pensé que lo había visto pero era un pájaro claro te iba a decir se debería ver si se está moviendo como la primera pero nada nos garantiza que se va a estar moviendo como la primera ¿no? no la veo por arriba que antes nos dio la pista supongo ¿por qué vienen por arriba? ¿para que miremos para arriba? yo tampoco ¿dónde tiré? ¿dónde tiré? la arma está fuerte espera, espera ¿dónde tiré? ¿ahí? ¿para que desaparecí? ah, sí, la arma se ve tengo una flecha ¡pala! aquí tienes ranadas minas gómitos una mejora que ya tengo la mejora así que cuando quieras hacernos la palanca el 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 herida de muerte, si creas que lo mataste tú, pues si me quito mucho porque me acerqué yo me acerqué y para matarlo lo antes posible y claro, recibí dolor suicida, ¿dónde? ¿la mata ya? creo que esto no te haga daño no te hizo daño, ¿no? vale stay down reload pero no lo remata, se va levantando todo, coño creo que si no le das la cabeza, ¡pum! volando, me encanta si no le das la cabeza, por lo visto, siempre pueden o no pueden levantarse me da rebe porque alguno me asustaba antes, ¿eh? me ha pasado ya varias veces o sea, le intento dar la cabeza, pero si no puedo, digo, mira, a ver, hago lo que puedo me ha pego ¿verdad? me ha pego vas a par de me, yo aumento en el izquierdo pegu member em구�ết que son de debajo las manos veniendo de otro sitio algo le da un terío vale vale vámonos Tiene una ganada por si acaso Miran para atrás Visión superada No hemos estado muy lejos Tú y yo No estoy hablando de eso Estoy hablando de abatidos Combo y tal A menos en esta última Si no le da nada ¿Se continúa o es un enfriamiento Automático? Continúa Pero este creo que sí que es como la misión 2 ¿Verdad? Death Canal se lo pone ahí Voy a saltarlo Porque me parece que cada vez que se empieza se puede hacer Se puede ver esto, ¿vale? Omite Benefia Se omite Escape Te va a echar Le voy a dar al menú principal Da sal tú Escape al menú principal Si de paso compro que a mí me eches o simplemente desapareces para mí Sí, bueno, pero ha habido otros juegos Pero sí, en este caso me quedo ¿Te desconectas tú? Pues yo también me desconecto El mío es un buen ejemplo de eso ¿Qué nos ha pasado? Vale Uno Correcto Misión 1 Hay muertos cerca Completada El siguiente será Canal letal Canal letal Canal letal Italia Hemos terminado Hasta luego Zil ballots